¡Suscríbete al canal! Creo, ¿no? No me falles, Ginete. O nunca volverás al Trono Eterno. Y también perderás a tu hermano. No haces perder tiempo. Mira todo cuanto quieras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Márchate! Ahora que aún puedes. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Te rindes? ¡Sí! ¡Entonces te llevaré con tu rey! ¡Estoy a tus ordenes! ¡Gracias! 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 El renacido del polvo. ¡Gracias! No puedo. ¡Gracias! Serviré. ¡Gracias! 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 No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo.